El club de tecondo La Academia tuvo participación en un evento ranking organizado por la Federación Colombiana de Tecondo que se llevó a cabo en la ciudad de Tocantinpá, competencia en la que obtuvieron buenos resultados en diferentes categorías. El fin de semana pasado estuvimos en la ciudad de Tocantinpá en un evento ranking organizado por la Federación Colombiana de Tecondo. La verdad tenemos un balance muy positivo pensando en lo que son los Juegos Deportivos Nacionales del próximo año. Pues tenemos seis deportistas que ya en tres eventos han venido obteniendo puntos y rankeándose para ganar ese cupo para el departamento y poder llegar a esta justa que es la más importante que se da cada cuatro años. De este club hay varios deportistas clasificados para competencias nacionales, entre ellos Camilo Mejía, Karen Ortiz, Isabela Fallat, Luis Gabriel Rodríguez. Son algunos de los más representativos del club. Bueno, nosotros fuimos a participar en dos eventos como tal. El evento se dividía en el evento ranking y se dividía en el evento open. Participamos con deportistas de todas las categorías, desde la categoría precadete, cadete, junior, mayores, principiante avanzado y cinturones negros. Tenemos, digamos que para destacar, el equipo de K3 masculino donde está Henry López quedó campeón. Tuvimos la presencia de Mabel Mejía, también medalla de oro en la categoría cadetes, Mariana Palencia también en la categoría precadetes medalla de oro. Son deportistas que ya están preseleccionados como para llegar a la selección nacional. Bueno, realmente nosotros llegamos y ya estamos de una vez armando el próximo evento. La siguiente parada de nosotros es el 10 de julio en la ciudad de Cincelejo. Vamos a estar también participando en el evento ranking de esa ciudad. Seguido al mes, en agosto, estaremos en el Open de Feria de las Flores en la ciudad de Medellín. Y en el mes de septiembre estaremos participando en el Open de Santander. Wilmer García, director del Club La Academia, expresó que desde ya se preparan para las competencias que se darán en los próximos meses, esperando tener la mejor participación para que el club siga escalafonando competitivamente.